¿Cómo se lo vio? ¿Cómo se lo vio? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Polémica en el Bar Paraguay. ¡Qué energía, por Dios! Sí, con toda la energía arranca el programa número uno de todas las noches, señores. Un placer casi orgánico. ¡Bravo! ¡Epa! Estar con todos ustedes en esta nueva jornada y aquí en el Bar más Polémico en la Televisión Paraguaya, obviamente, ¿sí? Les mandamos un abrazo, no sé ni para qué, porque Leo Riva, digo, no Leo Riva, estará viajando. Ya estará en pleno vuelo. En este momento, para que ustedes se den cuenta, en Mesa 47, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos ustedes, también a todos los compañeros. Muchísimas gracias por la atención a todos ustedes del otro lado. Digo, no sé, pero bueno, queda para la posteridad. Digo, porque Leo Riva, en este momento, en este momento, ahora mismo, ahora, ustedes pueden ver, si no me creen. Rastreamos el avión en el vuelo. En este momento, así tipo cuando vino Moreno Martins. Se va, Leo, y le seguimos. Claro, le vamos a seguir. En este momento, en este momento, ahora, ahora, ahora está despegando. ¿Dónde estás, Leo Riva? Ahora está despegando. Ahí está saludando. ¿Qué tal? Es más. Esperá, porque nosotros ahora, miren, por favor, ahora se abre el techo aquí del bar. Ah, panorámico. Sí, tenemos, y esto lo puedo hacer ya automáticamente, se abre el techo. Y ahí, escuchen, por favor, ahora va a pasar el avión. Atendé, escuchá. A ver, un poquito. No, espera. Eso fue un poquito. Se quiere bajar, Leo. Puerta, chofer. Sonidista. Puerta, chofer. Poneme, poneme algo. Turbina. No sé, algo, algo, claro. En este momento, vamos a abrir, por favor, el techo. Esperá, espera. Ahí está. Aquel es, no, aquel no, aquel es Superman. No es Leo Riva. A ver, un poquito. ¿Qué es eso? Estos son. Yo no te puedo creer. El precio de los huevos. ¿Una paloma? Una paloma, ¿qué es? El precio de los huevos. Pero, ah, mirá, un poco se va. Ahí se va. Allá está Leo. Chao, Leo. Chao, chao, chao. Saca el brazo. Ahí está, un abrazo. Saca el brazo. No se escucha, no se escucha el avión. Avión, avión. Avión. El avión dice que no hace ruido. Claro. El supersónico. El supersónico. Claro. Ya pasó. Así que le mandamos un abrazo al viaje a Leo Riva, que está viajando a Italia. Bravo, Leo. A recorrer bares justamente para poder remodelar este bar. Qué lindo, qué lindo viaje. Un abrazo para Leo Riva y un abrazo para Carlos Quise. Carlos Quise. Carlos Quise. ¿Dónde estabas, Carlos Quise? Ahí está. Ahí está Leo. El vuelo de Leo. Imagen exclusiva. Pero este no llega ni a Areguá. Ahí está, bueno. Leo Riva está saliendo en este momento. Removido, removido. ¿Cuántas conexiones tiene? Se va a Italia. Va parando en cada pueblo. Llega el martes. Sí, bueno, llega. Lo que pasa es que sale acá. Acá va a ir con el Oviedo, con el Oviedo Ciudad del Este. Qué escala, ¿eh? En Ciudad del Este, así tipo de contrabando va a pasar. Hace una escala en Pedro Juan, carga algo y llega. Una carga muy importante. Toda la pinta tiene. Este es un vuelo privado que consiguió, obviamente, la producción de este. Hasta ahí alcanzó. Un digno programa, sí. Hasta ahí alcanzó el... Así que, por ahí viene la mano. Y Carlos Quise, que está descansando. Nosotros tenemos ahora también acá. Es tipo un subterráneo. Carlos Quise hace yoga. Y hace yoga ahora. Hace posiciones de yoga. Entonces, está así en posición. Así que, muy loco. Qué malos son. Mira lo que es, es impresionante porque vemos ahí, acá hay un... No puedo mostrarle... ¿Hay imágenes o no? El oso yogui y el oso yoga. Hay imágenes de producción, ¿no hay? Bueno, acá tenemos tipo una... Lo que pasa es que este bar está preparado para todo. ¿Es un búnker? Sí, tipo un búnker. Como para la guerra nuclear, qué sé yo. Claro, hay de repente, qué sé yo, un golpe de Estado, entonces nos vamos todos allá abajo. Sí, sí, sí. Dalia, Dalia. Venga la mesa con el 17. ¿Está Dalia? Ronaldinho. Bueno, señores, ¿cómo le va al doctor Rivero? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Ah, perdón. Me entra el personaje. Me entra el... Qué malote. Estás en la silla de 15. Sí. Y estás tomando... Y estás tomando... Y estás tomando café en su taza. El café, 20 tazas ya tomé. Quiero decir algo. Estuvimos contactando con nuestra filial en Italia. Sí. Polémica en el Vare. Eh, ah, me regalto. Conducido por Alvarone. Alvarone, Macapo, Caldeone. Alvarone, Macapo, Caldeone. Sí. Y están haciendo la transmisión, siguiendo la transmisión del vuelo Asunción. Exacto. Milán. Sí. Entonces estás cruzando ahora, sí, justamente, calle última, dice, estás cruzando el vuelo. Están siguiendo. En Italia lo están esperando. Sí, más vale, sí. Nosotros vamos a ver si mañana podemos tener el primer contacto con Leo. Con los pubs. Eh, claro, los bares. San Patrick Day. Aparte de San Patrick Day. Sí. Mañana, eh. Mañana. San Patricio. Porque este bar, señores, se convierte en un bar irlandés el día de mañana. Santo patrono del bar. Claro. San Patricio. Como corresponde. ¿Cómo le va, Lorena? Buenas noches. Buenas noches, señor Martín. Doctor, mesa 47. Buenas noches para todos. ¿Todo bien? Qué elegancia hoy. Súper bien, feliz, feliz, feliz. Eso, sí. Se nota. Te veo bien, te veo bien. Y va la ropa, por ejemplo. Estoy rozagante. No, 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 la ropa, por ejemplo. Estos detalles. Esos colores le quedan muy bien. Del Newcastle. Ah. Ja, ja, ja. Papá, papá. No, pero tiene todo que ver, digo, Lorena. Sí, sí, sí. Porque estos detalles, por ejemplo, son detalles que va con... Claro, está todo fríamente calculado. Con lo que tenía ahí. ¿Cómo se llama eso? Ja, 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 ja. Esto es un abogó, obviamente, así con todos los brillos, que es tendencia, así que a brillar, gente. Caramba. Los pies para la cabeza. A brillar, mi amor. A brillar, a brillar. Somos felices. ¿Cómo estás? Yo pensé que no venía, che. Sí, yo también lo mismo. Yo leí y ahí a hoy. Bueno, atención, señores, estamos en vivo. Jueves, tanta información. Hay dos cosas que quiero abordar. Ahora, al principio, porque es realmente indignante. Sí. Y lastimosamente tenemos que decir que es una postal de la República Abandonada del Paraguay. Sí. Porque esta es la realidad. O sea, no es que somos nosotros los pesimistas y no somos nosotros los que tiramos mala onda. Tampoco es ficción. Tampoco es ficción, porque me parece que ni en las películas sucede esto. Solamente, no sé si solamente aquí en Paraguay, pero realmente es una pena que esto siga ocurriendo en nuestro país. Y a qué quiero llegar con esto, lo que ocurrió el día de hoy. Fue hoy, ¿verdad? Hoy. ¿O en el hospital de Itagua? A las 5.40 llegó. Así mismo. 5.40 de la mañana. Tampoco es una hora. Claro. Ahora, no sé si tenemos la imagen. ¿Tenemos la imagen? Por favor, diré. ¿Sí? Métale, métele. Sí, sin miedo. ¿Sí? O sea, que a mí me da, sinceramente le digo, chicos, esto es el colmo. Indignante. Esto es el colmo. Yo no puedo creer que en pleno 2023 nosotros tengamos imágenes de este tipo. No solamente imágenes. Me da vergüenza ajena hablar de esto en pleno 2023 que nosotros estemos hablando de que pase todavía esto en nuestro país. Y fíjate, esto ocurre en el pasillo del hospital y no le ves a ninguna enfermera, a ningún médico que esté más alrededor. La señora que se acerca, esta es la abuela de la criatura, la madre de esta pobre mujer, que tuvo que ir a golpear puertas a pedir a médico, enfermera, que alguien venga. Le decía, ya está por tener más manos, puedo más caminar, no siento más las piernas, decía la pobre mujer. Ya estaba con trabajo de parto. Y le decían, que aguante, que espere, ya se va a ir alguien junto a ella. Y nunca llegaba. Finalmente ya no pudo caminar, se desplomó, se cayó y parió allí en el pasillo el bebé tirado con el corona umbilical ahí en un charco de sangre. Qué triste, qué triste, por eso decía recién. Terrible. Increíblemente nosotros a esta altura de carbonato seguimos hablando de esto. Y lamentablemente gente, audiencia, compañeros, esto pasó aquí en Paraguay. Entonces decía, esta es la postal de nuestro país, de un país abandonado en la desidia total y después decimos cuál es la solución. Y acá hablamos, hablamos con candidatos, con diputados, diputados actuales, senadores actuales. Que siguen prometiendo. Que candidatos que nos hablan de esto, porque esto tiene que ver con el sistema de salud. Y salud está en todas las propuestas, de todos. Y salud, y vemos en las propuestas, y hablamos en la salud. Y la salud. Y todo es salud, y es educación, y es el trabajo, y es el sistema de seguridad. Entonces, la misma historia cada periodo, y nos vemos resultados. No, cada vez es peor. Por eso decía recién, puedes tener un accidente, sí puedes tener un accidente. Puedes tener inconvenientes, sí puedes tener un inconveniente. Pero esto no puede pasar. En un hospital. Esto es una vergüenza. Yo tengo vergüenza que estas imágenes crucen la frontera, y que esto se esté pasando en otros países. Me da vergüenza como ciudadano, como paraguayo. Y te toca como ser humano también, ¿verdad? O sea, una cuestión que tiene que ver con un buen trato. Porque imagínate, ni siquiera fueron capaces de ponerle una sábana, qué sé yo, algo. En el piso, como un animal, en poca palabra. En los hospitales, y hay que decir esto, en los hospitales públicos, uno escuchó testimonios de madres a las que le dicen la enfermera, que muchas, así como hay gente muy valerosa, hay gente que debería dedicarse a otra cosa. Que le queda muy grande el puerto. Cuando le dicen, ya no aguanto más, ya no siento, ya no te quejes, mamita, que para abrir las piernas y cita textual, no te quejaste. A ese nivel. Un maltrato total. Sí, maltratan a las parturientas, a las familias, a las familias, gente que se cree que está más allá bien el mal, y que maltrata a gente humilde que viene buscando un mínimo trato que no se da. Esta mujer hace 11 días que está por el hospital. Estuvo internada, la dieron de vuelta, fue a la casa, después volvió, estuvo dos días, volvió a salir. Volvió ya con trabajo, parto, ya estaba ella en situación extrema, llega a la pasada a las 5 de la mañana. Y nadie dio la cara a algún médico del hospital que diga algo, un informe. Esta tarde primero habló la abuela, testigo de todo esto, hablaron otras personas que vieron todo lo que pasó, imagínate. Qué trauma. Contaba ella que golpeaba una puerta, golpeaba otra, pedía por un profesional, hay una enfermera que miró, hay fotos de los que pasaron, miraron y se fueron, es de terror. Y nos dicen, esto ocurre en otros hospitales, esto se filmó y se pasó, pero el maltrato a las embarazadas, el maltrato a la gente, es terrible. Paralelamente hay un problemita que también nosotros tenemos, y esto es de ahora. Creo que desde hace un tiempito, y en esta nueva era de las redes sociales, cero autocrítica. Cero autocrítica, porque vos le llamás al director, al responsable, quien sea, el director médico, sea Hospital Nacional de Itagua, sea IPS, sea cualquier hospital, y te juro por Dios que te van a dar la vuelta y te van a hacer creer que hasta vos sos el culpable porque estás preguntando. Ellos se enojan si vos le decís algo. Pero esto no es un invento mío. Siempre encuentran una respuesta para todo. Siempre tienen una respuesta y siempre están por hacer. Entonces, me tienen las bolas llenas, porque realmente estoy recontrapodrido de escuchar el mismo speech de siempre, el mismo discurso barato de siempre. Estamos haciendo, estábamos lo viendo, ya se está empezando. No, y la semana luego, la semana pasada. Es culpa del otro. Sí, es culpa del otro. Y después le empiezan a tirar la pelota al otro. Después le llamás al otro, al otro responsable, el que te atendió, se hace el boludo y te empieza a tocar el violín. Después le tiran el mono al otro, y le llamás al otro, al otro, ya está en una reunión, no te quieren lo más atender. ¿Entendés? Entonces, una vez por todas, esto tiene que terminar en Paraguay. De una vez por todas, por eso decíamos, y ayer hablábamos cuando estaban aquí Celeste Amarilla y Martín Arevalo. Hablábamos acerca de... Martín Arevalo. Perdón, Martín Arevalo estuvo antes de ayer. Ángela Marchini. Sí. Ambos candidatos al Senado. Sí. En este caso, uno, Celeste Amarilla, diputada de la República. Ayer hablábamos acerca de esto. Cambios radicales tienen... Aquí no hay otra. No tenemos vuelta para esto, por favor. Héctor Lorena, audiencia. Si seguimos con la interna. Se tienen que tomar medidas drásticas. Acá lo es, vamos a hacer. Y vamos a tratar de ver, y esto es un proceso... No, ya no funciona más eso en Paraguay. En Paraguay se tienen que tomar medidas urgentemente drásticas. Les guste o no les guste, porque también, ¿qué es lo que hacen? Empiezan, ante una decisión, y digo las autoridades, empiezan a medir más o menos la temperatura de la gente. Si le putean un poquito, un pute... No. Acá para eso vos sos autoridad. Vos tenés que tomar la decisión, le guste a Mandrake, le gusta a Juan de los Palotes o no. Así de simple es esto. Y a esto hay que sumar, Álvaro, algo que en el mundo se ha hecho. Y un caso que siempre hablamos en política es el pacto de la Moncloa en España, después de la dictadura, cuando se sientan a ponerse de acuerdo sobre ciertos puntos, ciertos temas que son importantes que tenemos que ponernos de acuerdo. Las políticas públicas, sí. Tema país. Y olvidémonos del anti y del pro, porque todos estuvieron acostados con todo. La promiscuidad política es brutal. Así mismo. Entonces, en educación hacemos esto, en salud hacemos esto, en seguridad hacemos esto, pero pongamos de acuerdo, gane quien gane y entre quien entre. Crear un sistema. Se hace esto y se soluciona esto, porque no podemos seguir. O sea, esto es la anarquía ya directamente, olvidate de las instituciones. Claro, totalmente de acuerdo. Acá hay que hacer algo, hablando de las decisiones que se tienen que tomar, o que se tienen que tomar las cartas en el asunto. Claro. Acá, esto pues es básico. Básico es. Sí. Mínimo es. Sí, sí, vamos a solucionar todos los problemas, vamos a tener 25 años, tenemos que tener para... Hay temas puntuales. Hay temas puntuales. Sí, y arrancar de una buena vez. Ya, ahora, ahora. Y no me digan que se va a poder hacer. Y vamos a ver, porque es un proceso, no. Es una decisión política. No, es una decisión política. Es gestión. Entonces, gestión, decisión política. ¿Qué es lo que hace falta acá en este país? Voluntad política hace falta. De una vez por todas. ¿Ok? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué tal, señor Álvaro? Hablando. ¿Qué puta carajo será? Mi nombre es de la nieve y Bernisi. Sí. ¿De la nieve y Bernisi? Es la nieve y Bernisi. ¿Qué tal, Lorena? Héctor. Ay, qué lindo tú. Me gusta. ¿Ustedes no son? Espera un poco. Ayer estaban las chiperas. Sí. ¿Y ustedes no son? ¿Y nosotros lo mitieron también? ¿Lo mitieron? Sí. No, que ustedes se están comodiendo. No, a nosotros nos comentaron que este es el bar de la discordia, de los perros, los reclamos, de los plagueos. Entonces, nosotros venimos también a plaguearnos y a reclamar un poco la situación que estamos viviendo acá en el país. Pero hay un termostato distinto acá. ¿Qué pasa? Un termostato. Sí. Termostato. Yo soy Team Invierno. Yo también. Yo te mando. Team Invierno. Vamos, Invierno. Invierno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy Team Verano. Verano. Team Verano. Verano. Porque en el verano, verano. Y también, la buto, puede ser que te suda, chorrea. Te va a ir por tu canadeta, toma cerveza, patea con los perros. Eso es lo mejor que hay. Te sentás en tu vereda y empezás a aplaudir. Una cosa nomás le voy a decir. ¿A usted le gusta estar ahí en tu casa sentado de repente, de un solazo se bolea y viene un viento sur? Eso es lo que no es. Hermanos, nosotros, ese cambio climático, el clímax. ¿Ese? El clímax. 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 Yo te decía una cosa. En el invierno. Sí. En el invierno. En el invierno, vos, gastas mucho menos la energía. Eso es cierto. Tienes que prender tu aire. Vos, un millón de UPM en la pendeja. Andes, ¿eh? Todos los días vas a ir a prender aire. Cierto, cierto. ¿Para qué tenemos todas las represas más grandes si es que se van a quejar de la luz? Vea. Y se corta con... Y claro, para que usted se abajan. Hay que se abajan. Claro, para apagar la luz, amigo. Cuando vos estás en invierno, te podés poner, toma, ahí no se ve tu moldeura que tenés. Por lo menos estás así, tipo, mañana. Cierto. Decime, si estás en el verano así, mirá, un poco, semejante boca tenemos que aguantar los hombres que andan sin su manera. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, pero es que anda con su brazo, se va a ir, ¿no? Pero es lindo, Miriam, mirá. El torso, mirá, por todo. Claro, claro. Lo que dice, es team verano. Team verano, ¿viste? Team verano. ¿Quieres decir algo? Sí. No. Leo Rivas nos dijo acá que él paga 150 de energía eléctrica, ¿verdad? Sí, cierto. ¡Y calcota! Pero así que se fue a Europa. ¿Viste? ¿Viste? Si nos pagamos lo que pagamos, íbamos a todos. Obvio. Imagínate. Y ahora en Europa hace frío. Sí. ¿Hace frío allá? Pepe de la Rescobana, Europa. ¡Eh! Ya que tanto que dé frío. Yo vivo sobre la calle Europa, Europa y Fernando de la Fuera. ¡Ah! Sí. Ahora estamos, la próxima semana recibimos el otoño. El martes, el 21. Sí. Supuestamente. Y prepárense porque junio viene de vuelta el veranillo de San Juan. ¡No! Entonces, ahora lo que yo quiero reclamar acá. María Teresa y Óscar Acosta. La pelle de silina, hermano. Ustedes a veces, cuando están hablando, está saliendo el sol. A veces habla, está oscuro. No se entiende más. No. Ahora lo que va a amanecer legalmente. Todo puede pasar en Paraguay. Todo puede pasar. Siempre es más oscuro y nosotros podemos acurrucarlo un poco más. Hace cucharista, se ahorra en el agua para bañarte. Es cierto. Porque no hace falta ni que te bañes porque ni eres suday. Sí. Es cierto. Es que no se oye, ¿eh? Sí. Hay gente que ni con el frío ni calor no se bañen. Eso es categórico. Claro, claro. Y así es. Bueno, ahora, la próxima semana a todos estos recibimos el otoño, pues nos vamos a cagar de calor, ¿eh? 40. Igual lo más por eso. Lo mismo. Yo quiero que se bote. Que acá este amarito me resuelva y que me haga venir ya el frío. Masiado por culpa de Sánchez con Marito. ¿Y qué tiene que ver Mario Abueleta? Ahí, él es el presidente. ¿Y qué tiene que ver? ¡Mentira! Es culpa de Cartes. Totalmente. No, 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 no. ¡Mentira! No, no, no. Es que embajador es lo que está en su contra. No, ya te digo. Y los Estados Unidos, ¿qué tienen? Ellos tienen el invierno más yendo de nieve. Sí. Justamente. Y yo que he sido Miss, eh, mi nievecita. Mira, no, porque voy a traer. Puedo saber que yo fui Miss... ¿Mi qué? Invierno. Fui mi invierno. 1985, mi hija. ¿Había? Y así, mira, este, por ejemplo, así era mi corona traje y se quedó así. Porque era de hielo fuego, ya de restripaite. ¡Ah! La orden no iba a mí. ¿Mi verano? Mi ternura. Mi tanga. Mi tanga. Mi tanga. A mí me encanta porque ahí los todos andan desnudos, casados, de aquí, da gusto allá, ¿no? Hay los inviernos allá. Impúdica a la gente en el verano. Esa toalla. Esa toalla. Esa toalla. Esa toalla. Tiene que usar una vez después. Agua. 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 que baje la temperatura y que caigan las hojas de los árboles, por favor, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¡Epa! ¿Cómo le va Lea Quinele? Candidata. Bienvenida. ¿Cómo le va Lea? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Lea? ¿Cómo está Lea? ¿Cómo está Lea? ¿Cómo está Lea? Adelante por favor, adelante Lea Quinele con nosotros aquí en el bar más polémico de la televisión malaguaya, señores. Adelante por favor, Lea. Adelante, adelante, adelante. ¿Cómo le va Lea Quinele? Buenas noches. Súper bien, súper bien. Contenta, buenas noches. Por fin me invitaban al programa. ¿Por fin? No pido por qué. Lea, espérate un ratito. Primera vez acá, primera vez en tu programa. Hay que decirle a la candidata que somos exigentes y pedimos que la candidata lea. Entonces siempre, siempre es importante. Bueno, pero ¿saben lo que pasa? ¡Ay! ¿Cómo le va? Sí. ¿Cómo le va Rafa? Buenas noches, buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Candidato a senador de la república también. Hoy estamos últimamente con el senado, Dios mío. Porque somos senadores. Acá somos senadores. Y vamos a cenar en la noche. Somos senadores. Bueno, ¿cómo le va Rafa? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, ¿cómo es Lea? Por fin. Y por fin. Pero vos tenés que llegar nomás. Ella es habitué. ¿Qué? Habitué tampoco, habitué tampoco. No, esta es la segunda vez que viene Rafa. La segunda. La segunda. Bueno, David, tú ves comparado conmigo en términos relativos. Pero está bien, Lea, ¿sabes qué? Lo importante es que sos parte hoy día del Bar más polémico de la televisión. ¡Gracias! Y un detalle. Y sabes que es la primera vez siempre. Nunca te vas a olvidar de la primera vez. En serio te digo. Y a los dos le decimos que es candidato que viene. Candidato que llega. Exactamente. ¡Es que está acá el jueves! ¡Vamos, vamos, vamos! Se ve mucho. Muchísimo. Y el impacto al día siguiente te llaman su palma. Y en la urna se nota. Y te pasa mensaje. ¡Ah, no, sí! Es inteligente, va. Pero lo importante es la invitación. Lo importante es la invitación. Lo importante es la invitación es que estás compartiendo con nosotros. Mira un poco. Encima van a cenar los senadores. Hablamos un poquito de esto, que realmente es indignante. Y veíamos recién las imágenes de lo que ocurría en el Hospital Nacional de Itagua. Todos, absolutamente todos los candidatos hablan que el sistema de salud va a cambiar en el próximo periodo. Y me parece que eso estamos escuchando ya hace varios periodos. Estoy hablando de décadas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todo esto, Lea? ¿Qué opinión tenés con relación a todo lo que estamos viviendo en el sistema de salud? Bueno, mi opinión es que se nos está acabando el tiempo para hacer los cambios que necesitamos hacer, ¿verdad? O sea, cuando miramos el sistema de salud, tenemos un sistema de salud que tiene una carta orgánica que data de 1960 y algo, ¿verdad? O sea, realmente tenemos que actualizar el sistema, tenemos que actualizar el modelo, tenemos que hacer una separación de funciones, ¿verdad? Y ordenar la casa. No es realmente ciencia oculta todo lo que tenemos que hacer. El desafío está en tener la voluntad política, tener claro el norte, tener claro qué queremos hacer, tener claro con quiénes, quiénes son las personas que van a hacer, que van a llevar adelante esas tareas. Y vos sabés que hoy que estoy recorriendo y hablando con gente de muchas instituciones públicas, funcionarios públicos en general, hay gente maravillosa allá adentro. Y vos decís, ¿qué pasa con todas estas personas, verdad? Cuando ponemos la cabeza incorrecta. Yo creo que el gobierno que venga va a tener una responsabilidad muy grande, porque como digo, se está cortando el tiempo. El bono es como gráfico el que tanto veníamos hablando, 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 cada vez más cortito. Entonces, eso también acorta el espacio para llegar a hacer las transformaciones que necesitamos hacer en el tiempo. Ya pasó realmente, o sea, tenemos que hacerlas ya. Y creo que el gobierno que entre va a tener que hacer cambios importantes, si es que vamos a dar un salto cuántico en términos de la calidad de vida de las personas. Ojo que creo que a todos nos llamó la atención lo de definir las funciones. Es lo que dijo Santi, lo de... Algunos dijeron privatizar, a eso nos referimos. No, no tiene nada que ver con privatizar, tiene que ver con que hoy tenemos un Ministerio de Salud que cumple la función de regulador de la política, de diseño de la política, ejecuta la política, evalúa después la política. O sea, hace todo, es juez y parte muchas veces de... Hay que separar esas funciones y ordenar la casa. Esto no significa privatizar, esto significa visibilizar las funciones, saber de quiénes son las responsabilidades, porque muchas veces vemos que ocurren estas cosas y después se quedan en la nada. ¿Quién es el culpable? ¿Dónde está? ¿Quién es el responsable de esas funciones, de esas tareas? Darle continuidad a ese trabajo. Darle continuidad a ese trabajo que no se va a dar. Ese también es un desafío grande que tenemos en Paraguay. Tenemos cinco años, los periodos, los ciclos políticos son de cinco años. Entonces, muchas veces se descontinúan cuestiones que se empezaron. Y creo que hablaban, antes de empezar, les estaba escuchando, ustedes hablaban de acuerdos importantes, consensos que tienen que darse, pactos que tienen que darse, que no tienen nada que ver con los partidos. Ahora, sí, a la hora de ejecutar esos cambios va a ser muy importante que el equipo que entre tenga realmente gente preparada y también sea capaz de visibilizar a aquellas personas dentro del sector público, que son muchas. A mí, yo me canso de escuchar que se habla mal de los funcionarios públicos, reciben muchos golpes. Pero vos si te pones a mirar realmente, haces un scan, una radiografía de lo que es la composición del sector público, hay gente realmente de altísimo calibre, pero que lamentablemente está hoy atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces los liderazgos, las cabezas, no solamente las cabezas institucionales, el presidente del IPS, sino las cabezas en las diferentes direcciones. No, 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 no. Esos son puestos políticos también. Yo digo, ¿sabes lo que pasa en las cabezas en diferentes direcciones? ¿Pero quién es el responsable? ¿El responsable es el presidente? No. ¿El responsable es el presidente? Yo no te discuto de eso, justamente ahí radica uno de los desafíos. Muchas veces es la cabeza del ejecutivo, no tiene ni la capacidad o no tiene tampoco la capacidad de atraer a personas que quieran trabajar dentro de su equipo, por una manera de esa confianza. Eso es importante, eso es clave. Un ratito, porque también le quiero escuchar a Lea, ¿por qué? A mí me parece, yo resiento un déjà vu, y le estoy muy sincero. Todos los periodos yo escucho de esto. Te juro, todos los periodos, desde que tengo uso de razón, escucho esto. Yo la verdad que nunca escuché a alguien que empiece a hablar de la separación, de las funciones, porque estas son cosas muy aburridas. Un ratito voy a terminar, por favor, te pido, por favor, te pido. Disculpame. Todos los años, todos los periodos, escucho que, escucho que se tiene que hacer, a eso me refiero. Y vos dijiste recién, se tiene que hacer, se tienen que tomar cartas en el asunto, a eso me refiero. Por eso decía, tuve un déjà vu, porque periodo tras periodo escucho lo mismo y no se hace. Entonces, hablábamos recién con Héctor, con Lorena, hablábamos de voluntad política. ¿Existe voluntad? ¿Gestión política? ¿Existe o no existe? ¿Y por qué no existe? Si es que no existe, Rafa. Bueno, lo primero que les estaba escuchando, lo primero que hay que decir es que en este país, de siete elecciones en democracia, seis ganó el mismo partido político. En una elección ganamos nosotros con una alianza y en ese periodo nosotros hicimos cambios fundamentales en el sistema de salud. Dos decisiones estratégicas importantes. Uno, la decisión de la gratuidad, que se traducía en una inversión grande en medicamentos. Yo les puedo, les pido que pregunten a cualquiera. ¿Se acuerdan del periodo 2008-2013 si faltaban medicamentos en los hospitales? Seguramente, una de las cosas que más se recuerdan de ese periodo de tiempo es que había medicamentos en los hospitales. Y lo segundo, que hay toda una concepción en materia de salud pública, que son los modelos que funcionan mejor en el mundo, son las unidades de medicina familiar. ¿Qué es? Que es el médico de cabecera, es la unidad de medicina que no solamente está cuando te pasa algo, cuando te enfermas, sino está atendiendo a la familia permanentemente y está justamente haciendo medicina preventiva. para que te mantengas saludable, para que no tengas que recurrir cuando ya te ocurrió algo. Así que a mí a veces es muy importante tener presente esto, porque es que no se hizo nada. Claro que se hizo, claro que se hizo. Y yo puedo hablar de lo que me tocó a mí, de la alianza. Hicimos muchas cosas en salud pública, hubo un cambio sustancial en obras públicas, hubo muchas inversiones en seguridad. Bajamos los índices en materia de seguridad, por ejemplo, bajamos los índices de homicidio de dos dígitos a un dígito. Bueno, pero eso no se nota ahora, esa es la realidad. Mira, nosotros logramos bajar cinco o seis puntos. Ahora, los índices de homicidio se mantuvieron estables, después ya no bajó ya casi nada. Creo que ahora estamos... Yo calculo que este año vamos a... O sea, el año pasado ya subió con relación al año anterior y yo calculo que este año también con un elemento sumamente grave que es el crecimiento del sicariato. Hoy un alto porcentaje de los homicidios son por causa del sicariato. Y subimos, sicariato subimos de entre el 2020 y ahora subimos de 130 a más de 200. Tocamos fondo con la cuestión de seguridad. Claro, claro. Y a mí me pasó, me estaba yendo, me voy al supermercado con mi hija menor de edad y me encuentro con que el supermercado estaba vallado y había un cadáver. Sí, lo que pasó hace unas cuantas semanas. Nos llamó al supermercado y por supuesto pasamos al larga y me preguntó qué había ocurrido. Yo me quedé pensando en ese momento, por suerte llegamos porque él es un mercado que siempre va a modelar. Por suerte, y después vi las imágenes y a esa persona la acribillaron y alrededor había vehículos pasando, había personas con sus carritos. O sea, el crimen organizado, el sicariato, no es una cuestión lejana de la frontera o de grupos criminales. El sicariato te llega, así como llegó en un festival de música, así como ocurrió en un supermercado, o como le ocurrió a la hija del gobernador. Personas inocentes terminan siendo víctimas del temor y del crimen organizado, directo o indirectamente. Puedo complementar algo súper breve, un poco para continuar en la línea de lo que dice Rafael. Yo creo que no hay tarea más noble que hablar de que es realmente un derecho a garantizar la gratuidad de los medicamentos. Pero del dicho al hecho hay un largo trecho detrás de la frase. Entonces ahí nosotros se aprobó una ley, pero esa ley no significó necesariamente un cambio en la gestión. Porque una cosa, nosotros podemos aprobar todo tipo de leyes, acá esto gratis, acá lo otro gratis, todo gratis. Pero algún día hay que pagar esa cuenta. Y el punto es, cuando nosotros heredamos el gobierno, ¿qué nosotros heredamos? Heredamos una deuda que estaba ahí abajo. Hasta ahora se sigue pagando la deuda en los famosos medicamentos gratis. No son gratis. Entonces, más allá de hablar de medicamentos gratis, tenemos que hablar de políticas de Estado a las cuales realmente significan un cambio de dirección en lo que es el servicio PUL, en lo que es esa prestación de servicio, en este caso recibir medicamentos gratuitos. Para que sea, tiene que continuarse y tiene que ser sostenible. No es imaginario nomás. Nosotros queremos cubrir todos los medicamentos, queremos cubrir todas las enfermedades, queremos tener los mejores servicios, pero tiene que ser sostenible. Y para que eso sea sostenible, vos necesitas construir los pilares institucionales y hacer los cambios de gestión necesarios. Eso es por un lado. Y por otro lado, para hablar un poco del tema del hecho que mencionaba Rafael, de que la gran mayoría de los gobiernos post dictadura fueron colorados, siempre se habla. Pero en nuestra Constitución está el artículo 255, creo que es el que habla justamente del juicio político. Esa es una herramienta que existe y esa herramienta hace que la gobernabilidad sea compleja en este proceso democrático. Ha sido muy compleja. Y la realidad es que por más de que en la mayoría de los gobiernos haya ganado el Partido Colorado, tuvimos un gobierno, el de Mack fue un gobierno de alianza. Acá no vamos a discutir. El de Mack fue un gobierno de alianza, el gobierno de Lugo Franco fue un gobierno de alianza, y el gobierno de Mario Abo Benítez fue de facto también un gobierno de alianza, donde la seguridad y las relaciones internacionales se lo entregó a otro partido, ¿verdad? Para que ellos administren. Pero eso no es así. Eso se llama... Eso no es así. No, pero yo no tengo que terminar. Y no es serio. Los acuerdos políticos se hacen entre partidos y se hacen públicamente. Y en el caso de González Mackie sí hubo un acuerdo político. Pero vos podés hablar de... Pero en el caso de Abdo no hubo ningún acuerdo político. Públicamente y podés hablar de facto. Y te voy a decir una cosa, la gobernabilidad... Justamente con tu partido. La oposición, ¿quién? Y justamente con gente de tu partido, que estuvieron dentro del gobierno. No, no. Del único gobierno que formamos parte y con mucho orgullo fue del gobierno de la alianza. O sea, vos le negas a Yusio... Sí, le niego. Yusio le apoyó a Mario Audo en las elecciones. Fundó un partido y le apoyó a Mario Audo en las elecciones. Claro, pero vos estás hablando, no fue oficial, pero fue de facto. No, no, no. Fue oficial, inscribió su partido, salió... Yusio no es del PDP. Primero, él es afiliado del Partido Colorado, para empezar. Segundo, es cierto, nosotros le dimos un lugar en nuestra lista para las elecciones anteriores. Posteriormente, no le dimos ese mismo lugar, entonces él formó, y me parece correcto, él formó su propio partido e hizo campaña con Mario Audo con el Partido Colorado. Y le premiaron con un cargo. Y brevemente, si pueden ser, porque también tengo acá una encuesta que apareció el día de hoy. En realidad, el día de ayer, y quiero escuchar un poquito la opinión de, tanto de Rafael como así también de Lea, y también el tema del debate. Sí. Del debate que, al parecer, bueno, Santiago Peña no quiere debatir. Hoy escuché a Efraín, que dijo que tiene miedo y que le tiene que invitar a Horacio Carte para debatir. Que lo tenga al lado. Yo tengo dos preguntas, una mía y otra por Quise, cuando pueda. Sí, 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 ya. Pero quiero decir brevemente, ¿qué es lo más importante, Lea? ¿Qué propones como senadora de la República, como futura senadora en el caso de que entrés al Congreso Nacional? ¿Qué es lo fundamental para vos? Tengo mucho proyecto. Para mí lo fundamental es elevar la vara de la política, hablar realmente de políticas públicas. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar el rostro de la política, en qué sentido. Me parece a mí que, yo soy una persona técnica, vengo del ámbito técnico, empiezo a incursionar como política, así como lo hizo también Santiago. Y creo que detrás de él y detrás de nosotros esperamos que empiecen a llegar muchas más personas. Porque yo creo que la política tiene que ser más técnica y la parte técnica tiene que ser un poco más política. Tienen que encontrarse y tenemos que dejar de trazar nosotros una línea imaginaria entre estos dos lados. ¿Verdad? Como lo malo, lo bueno, no sé quién es lo malo, lo bueno ahí. Pero de alguna manera, para que la política pública tenga solidez y tenga esa continuidad y esa efectividad que necesitamos. Necesitamos realmente tener una altura un poco mayor a la hora de pensar en la elaboración de estas políticas que también tiene que pensar en cómo va a ser su implementación. Tiene que ser realidad. Hay muchas leyes, estamos llenos de leyes, las leyes son fantásticas. Miramos para abajo a través de las leyes y decimos, estamos en Noruega. Pero la realidad es otra. No se cumple. No se cumple. Bueno, eso es fundamental. El control. Me parece fundamental. ¿Vos, Rafa? Lo primero que no estamos en Noruega. No, 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 por eso. Claro, claro. Pero es cierto lo que dice Leal. ¿Vos ves? No lees. Lees. Sí, bueno, esto es un espectáculo. Pero nadie respeta. ¿Y por qué nadie respeta? Porque no se controla y nunca se controló. Yo creo que necesitamos una política de más nivel. Yo creo que lo político es una cosa y lo técnico es otra cosa. Las sociedades adoptan decisiones políticas, sí, en base a criterios científicos y en base a criterios técnicos. Y, por supuesto, los proyectos de ley tienen que tener consistencia. Por ejemplo, un proyecto que nosotros hicimos y que está vigente, creo que ahora se reglamento, tardamos mucho en reglamentar, nosotros lo dejamos hecho, es el proyecto de enfermedades catastróficas. Esas enfermedades que tienen un costo tan alto que ningún seguro privado ni ningún seguro público va a tener la capacidad de sostener. Esa, por ejemplo, es una ley revolucionaria en materia de salud pública que funciona mucho, por ejemplo, en Chile, pero en general en la mayoría de los países. Ahí se crea un fondo y en la ley está establecido de dónde sale ese fondo. Lo que no se hizo nunca es reglamentar y por eso la ley no está vigente. Eso es lo que ocurre cuando se tienen que hacer contribuciones, se les tiene que pegar a Icaipúa, a Yaciretá, que pongan para comprar un remedio que es carísimo. Eso no es sostenible. Nosotros tenemos, si hacemos una ley que implica impacto presupuestario, nosotros tenemos que decir de dónde va a salir el dinero. Se trata de decisiones políticas, pero también cuando tomamos decisiones políticas que implizcan costos. Por ejemplo, el programa de medicamentos que es fundamental, tenemos que decir de dónde van a salir los recursos y para eso tenemos que hacer un trabajo muy serio en materia presupuestaria. Nuestro presupuesto es absolutamente irreal. Se aprueba un presupuesto en el Parlamento, se modifica al año siguiente durante el transcurso del año y finalmente se ejecuta lo que se puede ejecutar por decreto. Y normalmente lo que se ejecuta es gasto rígido. Entonces, ¿por qué cae la salud? Porque no hay dinero para mantenimiento, porque no hay dinero para inversiones, porque finalmente se va todo en gastos corrientes. Esos son los grandes temas y para mí ejes, ejes. Seguridad, estamos en una situación crítica. Agenda social donde entra salud y educación, que son las grandes reformas que tenemos que hacer y políticas para el desarrollo. Bueno, a ver, ¿cuál querés? ¿La de 15 o la mía? Tengo tantas cosas. ¿La de 15 o la mía? ¿Cuál querés? La de 15. Bueno, la de 15 primero. Lea, ¿por qué cuando ustedes fueron a gobierno no hicieron lo que ahora proponen hacer? ¿Por qué cuando fueron a gobierno no lo hicieron? Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Fantástico. Y para una para... Mira, los cambios de política y las reformas no tienen un principio y un fin. No es así que empieza acá, termina acá. La evolución del Estado es constante, constantemente tenemos que actualizar. Cuando llega el gobierno del presidente Cartes, se encontró un desorden institucional inmenso, inmenso. Podemos tener todo un programa y horas de programa para hablar al respecto de eso. No había plata en la caja. En la caja, empresas públicas quebradas, un desorden institucional inmenso. Digamos, pudimos estirar recursos de lugares que no eran prioridad a lugares prioritarios, como programas sociales, como gasto de medicamento, como gasto de inversión pública. Y se vio, y se ven las estadísticas, esto no es algo que uno dice, se puede corroborar en los números duros de lo que fue el cambio significativo en términos de mejoras en todos esos sectores. Sectores sociales, inversión pública, salud, educación, eso es verificable. Entonces, eso se avanzó y se hicieron cambios múltiples. Te puedo hablar del cambio de la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento, etc. Un montón de cosas. Ahora, esto no termina ahí. No tengo más tiempo. Hay que dar continuidad a las políticas. Y esto es lo que se plantea en este momento. Continuar, revertir a ese modelo ordenado de gestión pública y seguir adelante con los cambios de la Carta. Bueno, vamos por favor a esto, porque nos pasaron... Este es un... O sea, en realidad, esto ya salió ayer. Sí. Es una encuesta de Atlas. Sí. Ahí vemos. No es el banco. Que no es el banco. Sí. Ahí está. ¿Dónde se le da a Efraín Alegre con 38? 38.2% contra 36.1%. Esta es la realidad, Rafa. Así, 10 segundos, por favor, ¿sí? Nuestra encuesta nos da más ventaja. ¿Cuánto? Esta es una encuesta... Sí. Cuatro. Cuatro. Esta es una encuesta que hizo Atlas, una consultora brasilera, que salió muy bien en las últimas elecciones en el Brasil. Le dio en el clavo. Ok, perfecto. ¿Por qué te reíne? Tal vez en el único lugar donde salió bien es en Brasil. Salió mal en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia. En todos esos países es raro. Y realmente cuando vos hablas de una encuesta online, otra vez, es un ámbito donde yo de hecho trabajé mucho. Las encuestas, cómo se construyen, cómo se hace que la metodología sea válida, representativa de la población y que realmente te sirva el numerito. Porque vos sabes, vos pones en tu Twitter una encuesta y ¿quién te viene a responder? Tus seguidores, ¿verdad? Pero esos son representativos del Paraguay, no estoy segura. Son representativos de la población que está en tu programa. Bueno, yo hice una encuesta que a la P, yo hice una encuesta que a la P, y ya no, Payo Cuba, te cuento bien. Entonces, es interesante. Pero esa encuesta está bien porque nuestra encuesta está bien. Por eso yo sé que está bien esa encuesta. No, por eso yo sé. Absolutamente mal porque desde el punto de vista metodológico no tiene ningún sustento. Ok, para eso necesitamos políticos que entiendan de la parte técnica para que no te vendan este tipo de productos baratos que realmente sabemos, no se condice con la realidad. Bueno, yo necesito... No sé a quién le vendieron, no sé a quién le vendieron ni si fue barato. Pero lo que yo, nosotros nos enteramos por Twitter de esa encuesta. Sabemos que es una empresa que acertó en varios lados, no solamente en Brasil. Ahora, bueno, vamos, gracias por haber venido, Lea, muy amable. Gracias a usted por la invitación. Yo aprovecho a pasar acá mi afiche, mi propaganda política. Gracias. Yo sé que hay colorados en la mesa, así no voy a decir quién. Sí, no te preocupes. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, voy a decir una cuestión. Y a los no colorados también, bienvenidos. Voy a decir, pero no puedo dejar pasar. Lea dijo que recibieron un gobierno sin recursos y con problemas institucionales. Le dejamos una deuda de solamente 4 mil millones. Le dejamos 500 millones de dólares en caja. Hoy estamos en 15 mil millones de dólares de deuda. Le dejamos 500 millones de dólares. Muchísimas gracias, gracias, Rafa. Muchísimas gracias, gracias. Hasta mañana. Chao, hasta luego.